...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y el primer puesto es Solange Azul. ...y el primer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. ...y la ganadora del tercer puesto es Solange Azul. como fotógrafo a mi cámara, me presenté ante los pobladores y empecé a trabajar. Y en mi tercer viaje fui como periodista, acompañando una delegación de periodistas, caminando, todo lo que caminaron los periodistas que nos contaron en el 83. Y esa doble mirada fue algo que me llevó a analizar mucho más el tema de las vías cotidianas de los pobladores. O sea, más que el discurso de los... En Cochurajay hay como tres discursos. El discurso del Estado sobre la memoria política en Perú, el discurso de los familiares que quieren una reparación civil y el discurso de los pobladores que no se toman en cuenta. Entonces fue ahí donde quise centrarme. Tú vienes trabajando ese tipo de fotoperiodismo. Hace mucho tiempo eres parte del colectivo Alep. Ajá. Que sé que vienen haciendo una tarea de aventura, se puede decir así. Sí, en realidad con el colectivo Alep hemos viajado incluso a La Habana, a Cuba, hemos presentado un trabajo ahí. Y justo ahora estamos lanzando nuestra página web www.aleffotoalef-almediofotos.com donde estamos presentando... Estoy presentando un Churajay de una manera un poco más extendida. No sé, el trabajo... El ensayo completo, ¿no? Como ensayo fotográfico. Y además otros trabajos... José Vidal y Vincotorres también están presentando. Son seis, siete trabajos en total que estamos presentando. ¿Con qué cámara trabajas o con qué cámara has hecho esta fotografía? Con mi cámara de siempre. Tengo una Canon, un Mark II de toda la vida y... Y esa es una cámara muy fuerte, muy guerrera. Entonces con esa es la que siempre viajo y hago este tipo de trabajo. ¿Qué más importante, una cámara o saber mirar? No, no, olvídate. O sea, puedes tener un teléfono celular y si sabes mirarlo, la haces. O sea, el tema es tratar de entender lo que está pasando en una realidad social y comunicarlo, ¿no? Más que el equipo fotográfico. Bueno, ahora te vas a Francia y sé que dentro del premio tienes que elegir participar en uno de estos concursos, ¿no? Y ahora tienes claro... No, estoy entre... indeciso todavía porque Perpiñán significa encontrarme con... Con más gente que hace temas como yo, que es ensayo fotográfico. Y ARLE significa encontrarme con gente que no hace... Que hace trabajos distintos a los míos, pero quizá podría yo ampliar mis horizontes con eso. Entonces todavía estoy en esa disyuntiva. Bueno, Fran, felicidades entonces. Muchas gracias. Y te sigas disfrutando esta noche. Gracias.